DJ Jorge Segoviano 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 Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Bailar de caballito es el ritmo más sensual Bailar de caballito es el ritmo más sensual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!